Música Detrás de un respiro caben sesenta palabras de aire y treinta de grafito. Sin embargo, no te trajo, tu nombre solo cabe en mi silencio. Música Mira el corazón de la ola, míralo bien, solo late una vez y se desangre bien. Música En esta oportunidad, tomé las anécdotas relacionadas con los venezolanismos. No sé, acá, que han escuchado solo el término mamadeja de gallo. ¿Han escuchado, verdad? ¿Alguno sabe el origen de la palabra mamar gallo? Música Tienen conocimiento de la traducción. Música Resulta que en 1890, sale una revista de Caracas, la primera vez que se utiliza el término, es el visto de los venezolanismos. Entonces, resulta que cuando los galleros se lograron de estar, ponían a los animales, pero previo a eso no tienes que estar muy atentos. Música Porque hay galleros que tenían la maña de tomar un medio de rojo y ponerse el pico del gallo en la boca. Y así es como que se nos tocaba. Y lo que hacía era meterle el rojo en la boca y en la nariz y el gallo le da drogado. Cuando un gallo está en esas condiciones, es más difícil el gallo. Te lo lanzaban después al ruedo y al otro le costaba pegar. ¿Cuál era la actitud del otro gallero cuando el gallero mañoso hacía eso? Epa, desde el de ahí, me mando en el gallo. O sea, como me golpe en el pelo. Música Y desde entonces queda la frase que solamente se usaba en Venezuela. Tú no vas a escuchar en la República Dominicana de ningún otro lado. Epa, no me mando en el gallo. Música Es parte de lo que es la cultura venezolana y de estas anécdotas que tenemos que tener presentes para conocer con copias por qué crees. ¿Cuántas veces utilizó usted la palabra? Hay poca que el origen fuera algo, pero el significado fuera algo. Y ahora es mal parado. Música 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 Música